Hola chicos. Hola chicos. Reunimos a nuestro canal de Inmunocal. ¿De qué? Inmunocal. Oh wow. Ok, el día de hoy les queremos hablar acerca de Inmunocal. ¿De qué es Inmunocal? Una pregunta que, bueno, antes que nada, mi nombre es Gabriela Tavares y soy Ashton Díaz y Camila Díaz. Ok, entonces nosotros somos, yo soy distribuidora independiente de Inmunocal y una pregunta que me han hecho bastante es si los niños pueden tomar Inmunocal y el sabor, cómo, si les gusta, cómo se sabe, ¿verdad Camila? Uh-huh. Ok, entonces te voy a hacer una pregunta Camila, a ti. Uh-huh. ¿Tú tomas Inmunocal? Sí. ¿Qué es lo que tú tomas de Inmunocal? Um, el azul y el booster. Wow, ¿y por qué lo tomas tú? Porque yo tenía asma y problema de los pulmones. Wow. Entonces, ¿a qué sabe el Inmunocal azul y el booster? El Inmunocal azul sabe a leche y si lo mixabas con el booster, saben a frutas y verduras. Delicioso, ¿verdad? Sí. ¿Tú, Ashton, has tomado Inmunocal azul o booster, o los dos? Booster. ¿El booster? Uh-huh. ¿Y a qué sabe, papi? Bien. ¿Sí? Entonces, ¿tú le recomiendas a la gente Inmunocal? ¿Y tú, Camila? Um, también. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto tiempo tienes tú de tomar Inmunocal? Un año. ¿Un año? Ok. Entonces, amigos, ahí está la respuesta. Oh, ok. Algo muy importante que les queremos dejar saber es de que, Camila, ¿cuántos años tienes tú? Ocho años. Ok. Camila tiene ocho años y Ashton tiene cinco años. Y los dos están aquí. Yo no les estuve diciendo qué dijeran. Simplemente les dije, vamos a hacer un video de Inmunocal. Y ellos bien emocionados porque, Camila, lo que le pasaba era de que cuando corría bastante, se le tenía dificultades para respirar bien, ¿verdad? Y dolor. Asma. Y dolor en los pulmones. Así es de que nuestro plan de nosotros es ayudar a la más gente que nosotros podamos y compartirles de este maravilloso producto que se llama... Inmunocal. Inmunocal. Así es de que, si tú tienes hijos, si tú conoces a alguien y te gustaría empezar a tomar este producto o tienes más preguntas, simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Inmunocal. Así es de que, si te gustaría, mi número de teléfono es 832-275-9064. O me puedes mandar un email o me puedes dejar un comentario. Y yo, con mucho gusto, te puedo ayudar. Te puedo guiar. ¿Qué es lo que tú puedes tomar? Alguna más información. No importa. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a ustedes. Y tenemos una página web que dice Inmunotech. Inmunotech, sí. Inmunocal. De Inmunocal. Pero entonces, yo les voy a dejar aquí en el video, le voy a poner en los comentarios la información donde nos pueden comunicarse con nosotros. Y si tú tienes un hijo que tal vez está teniendo problemas, que no quiere tomarse Inmunocal, simplemente ponnos un comentario en el video y nosotros podemos hasta... Incluso Camila les puede llamar y compartirles su testimonio. ¿Verdad, Camila? Sí. Porque nosotros estamos aquí para ayudar a la más gente que se pueda. Y no nomás es el azul y el booster. También hay otros productos. Tenemos pasta de dientes, cremos para la jara y tenemos... Tenemos K-21, tenemos el gris, el Inmunocal gris, tenemos pastillas y tenemos cognivas. Ok, Camila, dinos también, porque ok, es que si nos dejan ponemos a hablar, queremos hacer este video muy corto, pero hay mucho, hay otro testimonio que Camila tiene. Y otro testimonio que Camila tiene es con la... Pasta de dientes. Antes a mí se me hinchaba los dientes, pero ahora que la estoy utilizando... Las sencillas, ¿no? Las sencillas y me dolía mucho cuando me lo cepillaba, este... Me dolía porque me sangraba, pero ahora que estoy repillándome los dientes con la pasta de Inmunocal y ya no se me hinchan las sencillas. Ya no te sangra, ¿verdad? Ya no me sangra. Entonces, ahora que me lavo los dientes, nomás puedo utilizar la pasta de Inmunocal. ¿Oyeron, chicos? Así es de que eso es muy importante. Si tienes gingivitis o tienes algún problema con tus encías o encías que están... Encías. Ajá. Entonces, tú puedes empezar a tomar este producto Monocal. Lo puedes tomar, como dijo Camilita aquí. También puedes usar las cremas. Tenemos cremas. Tenemos muchos productos. Es desde que... Vamos a estar haciendo más videos. Pero nos gustaría que ustedes... Para ustedes, para Muka. Ajá. Así es de que si ustedes tienen alguna pregunta, por favor. Aquí estamos Ashton. Y Camila. ¿Y? Camila. Y Gaby. Ok. Bye, chicos. Oh, espérense. También tenemos otros videos. Y también otros videos para ustedes. Ajá. Bye, bye. Tenemos... De niños hasta tenemos adultos. Si no vieron mi... Si no han visto mi video de slime, yo tengo un video de slime. Y yo... Yo les puedo dar un comentario. Si no lo vieron, va a estar acá arriba. Ok. Bye. Hey. Y también... Click the subscribe button and turn on the kitchen and give us a huge thumbs up. Y también para pasar a Muka te hacen bien. Bye, bye. Bye, bye.